buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony chanel amigos vamos a decir que ayer hubo una gran pelea un pues tenemos que decir una gran discusión incluso muchísimos diarios hoy le llamaban un abrupto final entre rafa mora y gustavo gonzález todo venía después de que gustavo gonzález como sabemos el reportero el paparazzi por excelencia de mediaset ayer contase en este caso en un polígrafo que él muchísimas veces haya filtrado información sobre como sabemos las reuniones que hacen antes de empezar el programa mismísimo gustavo gonzález decía que alguna vez había utilizado algo de información y se lo había contado a personas de su entorno para poder en este caso pues ganarse un dinerillo extra sacar información o por supuesto pues estar al día era entonces cuando en ese momento rafa mora explotaba contra él y le llamaba de todo rafa mora tenemos que decir que según gustavo él también había filtrado una escaleta del programa y en este caso la tensión de rafa mora fue totalmente incontrolable tanto que se levantó incluso empezó a jugarse sus partes vamos a decir esto e empezó a insultar en este caso al colaborador tanto que mariah matiño tuvo que intervenir y exigirle en este caso a rafa mora que le pidiese perdón a gustavo en este caso rafa dijo que no iba a pedir perdón para nada y que solamente le pedía perdón a la audiencia pero tenemos que decir que rafa mora últimamente está muy pero que muy subidito como mucha gente dice quiere ser en este caso la persona que más se parece a kiko matamoro sabemos que siempre está detrás de él haciéndole la pelota es de siempre cierto menudeo entre ambos y tenemos que decir que rafa le gusta hablar con ese aire de superioridad igual que lo hace kiko aunque es verdad que como ayer la mismísima raquel bollo le decía no le llegas a kiko ni a la suela de los zapatos y bien ayer tenemos que decir que casi llegan a las manos tanto gustavo gonzález como rafa gracias que a nosotros el comportamiento de rafa no nos gustó para nada pero bueno esa es nuestra opinión ya sabemos que también gustavo es el típico chinchador como se suele decir que siempre hace lo que él quiere y finalmente termina siempre pues siendo la persona que es el topo de su trabajo y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa gracias por ver el video 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 gracias por ver el video